Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer el acompañamiento en esta ocasión tan especial a las autoridades presentes, alumnos, ex-alumnos, docentes, ex-docentes, auxiliares y a toda la familia que nos acompaña. Cumplimos 25 años y a mí, como a muchos de ustedes, representa un momento de reencuentro, de análisis, de nostalgia, de identidades. En lo personal me inunda una gran carga emotiva porque surgen en mí memorias, historias, sujetos, presencias, ausencias y recuerdos, muchos recuerdos. Mi historia en esta escuela remite hace 14 años, cuando crucé, en otra escuela tendría que decir crucé por la puerta, pero acá, ¿qué cruzamos? La tranquera. Así que eso también me emociona. Bueno, recién comenzaba mi tarea como docente y desde mi lugar vi cómo crecía la escuela día a día y ustedes la ven hoy cómo está. Nuestra amada escuela que no pierde su lugar en la sociedad porque se trabaja incansablemente para ser cada vez más participativa, democrática y abierta. Los cuales son valores indiscutidos que garantizan la igualdad de oportunidades y que son inseparables del concepto de movilidad social. El esfuerzo de la comunidad educativa está puesto en formar ciudadanos comprometidos, destacados en la sociedad. Lo que hace visible a ver cómo en la comunidad de la escuela agraria es un punto de referencia, de mejora y de innovación constante. Bueno, finalmente quiero agradecer estas palabras, agradeciendo a los directivos que cuando yo ingresé acá me trataron de buena forma, trabajando con el segundo director que estuvo como secretario, cuatro años, también que me dio el apoyo para estar donde estoy hoy acá. A todos por estar acá presentes, no sé, por la dedicación, el trabajo y por todo lo que están acá de la comunidad educativa. Hicieron posible que esté hoy esto acá armado así, de esta forma. Fue todo a pulmón, gracias también a la municipalidad. Bueno, que hicieron posible todo el día festejo, gracias a todos. Y un saludo para todos los auxiliares que hoy es el día, los de la escuela y los que gustan.